Yo te pido tu opinión Mi amigo, mi pana Hay otro, hay otro, eran dos Dios mío Bueno, bueno Y bate ese tiro Me lee, me lee Lo que es malo, el Stepsys Está bien malo con el Stepsys Stepsys Ya, Stepsys No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no F***s 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 Nelson, mano, Nelson, cacho, Nelson, los calladores Que no me vio Que no me vio Que no me vio el cabrón ese Le di, otro me viene y me da En el espalón Uh Uh, clase de headshot Dale, killer, voy a ti, atrás, atrás String F***s Muy bien Tres 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 ¡SUSCRIBETE! 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 ¡Qué maldito! ¡SUSCRIBETE! 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 ¡FORTA! ¡Vamos a ver! ¡Oh, my god! ¡FORTA! ¡A ver! ¡A ver! ¡SUSCRIBETE! ¡A ver! ¡Volutamente! ¡Que maldito! ¡Vigilante! ¡Vigilante! ¡PLESTA! ¡SUSCRIBETE! Alguien esta ahi vigilando TP OH AHI MIMO NO AHI MIMO Iiii Ahí le puso el Dicto ahí girando Vale, no entran las palabras ahí Mira recuerda que ustedes tienen secundaria Pueden cambiar de pistola en Shed ¿Qué es el Dicto ahí? Vio Hola es su mejor enough ¡Ey mira se nos va bien! ¡Sellelo muño mucho más! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡DIY!! Aerial que es el dejo en la vez Adele Aaaaaaaa Aaaa I'm sorry, I just have to Por, por, como estaba hablando What the fuck, man Ya lo, ya lo, no me salvaste la vida Por qué no me salvaste la vida Tú se descarnabas un poquito ahí Ya lo, ya lo, ya lo, ya lo Ya lo, ya lo, ya lo Me fallaste, ya lo, ya lo No, no, no Come on, get him, get him, get him Ah, no, no, no No, no, no Shut up, shut up, shut up, shut up Yo no me, no, 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 no Shut up, shut up my English, bro Then cook for me, cook for me Cook for me, man Cook for me Curve it ¡Pero! ¡No, no! ¡No, no! ¡No hablan en inglés! ¡Qué duro! ¿Qué tal? ¿Tú hablan inglés? ¡French! ¡Oh, no! ¡Ok, ok, ok! ¡Francés! 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 ¡Ah, no! ¡Francés! ¡Muy buen! No I'm gonna fuck your ass Why are you telling me fuck my ass? What the fuck? What the hell man? What was that? Damn Man, this is Mp5, I love it I don't know if they come to see I think they are in B's They are B, B Go on me I lost him Fuck this Take my feet and my feet Hey Kajida Kajida Kajida, what's your Instagram? Take it again Oh Um, why? For me I don't know, thank you Yeah, it's a demonstration Okay I'm not doing content Oh shit They have new toys They have new toys Oh my motherfuckers Get out New toys What the fuck This is the one I have new toys I can't do it They can't get us in C4 They can't get blue Oh my god, they just killed me I can't kill them No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. i